En el hospital, me verás volar, pasará en libertad, una guía real, me gusta de mi pesadol, me siento de corazón, me siento de corazón, me siento de corazón. En el hospital, me siento de corazón, me siento de corazón. En el hospital, me siento de corazón, me siento de corazón. En el hospital, me siento de corazón, me siento de corazón. En el hospital, me siento de corazón. ¡Gracias! 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 Ahora sí, vamos a ir terminando.